En uno de los pulmones más importantes en Pérez Celedón se están llevando a cabo una serie de mejoras para que cuando abran la población disfrute de este lugar en óptimas condiciones. Se trata de la finca municipal ubicada en la Comunidad de la Aurora. Aquí se está llevando a cabo el Plan de Manejo del Refugio de Vida Silvestre, como lo acordó el Consejo Municipal y que fue elaborado por un especialista. La intención es convertir el espacio en un área de protección y recreación ambiental, así como también un refugio para animales silvestres, un lugar en donde trasladar animales serios o en abandono, que no se pueden dejar libres en el bosque. El proyecto consta de 10 módulos, jardines al aire libre, viveros, centro de rescate, estanque, granja, área de servicio, bosques, senderos y educación ambiental. Con este proyecto se espera dotar de espacios verdes para el disfrute familiar y a la vez como refugio animal, ya que cuando estos son rescatados se tienen que trasladar hasta zonas muy alejadas. En este 2021 se está trabajando en las mejoras de la infraestructura. El Plan de Manejo, que efectivamente fue aprobado por el Consejo, se presentó al SINAC porque ellos también tienen que darle este avalúo. Y parte de lo que se ha hecho en este año 2021 es realizarle las mejoras que decía el Plan de Manejo. Entonces, por ejemplo, habían unas estructuras de cemento que estaban dentro del área de protección, pues se ha estado quitando. Se está realizando una reubicación de algunos ranchitos como una zona de picnic, ¿verdad? Y donde la gente pueda venir y hacer todo un recorrido. La idea es hacer una casita de abejas donde van a haber colmenas o casitas donde las personas pueden entrar, pueden observar todo el proceso, el jardín de las mariposas. Tenemos un túnel que se llama el túnel de los gurriones. También está en proceso, o sea, ya se elaboró el túnel, están creciendo las plantas. La intención es que la población camine por la finca en un lugar seguro. La idea es de que todo tenga varios lugares donde las personas puedan entrar, puedan caminar, puedan venir a observar la naturaleza, tener ese contacto con la naturaleza. Hay muchos pájaros, muchas especies de animales que están ahí. Recordemos que la finca municipal no se va a llamar finca, sino es declarado como un lugar de refugio de vida silvestre. Entonces, lo que hemos estado trabajando para tener el jardín de las mariposas, posiblemente, tal vez este año se pueda tener el laberinto verde, igual para que sean otros senderos y cosas así para que la gente pueda venir y aprovechar todo eso. Estamos en mejoras. Estamos haciendo todo lo que el SINAC nos pidió y rehabilitando lugares para que también puedan entrar personas y no tengan peligro. Ya se lleva un 70% de avance de los trabajos. Entonces, se realizaron unos puentes, unos pasos de puentes, se va a tener también un vivero de orquídeas, y entonces van a tener varias cositas, primero Dios, que muy bonitas para que las personas puedan venir y entrar. Sí, de antemano decirles que va a haber una cota para poder entrar, porque también esto tiene que tener su cota de mantenimiento y todas estas cosas. Como parte de los análisis que se hacen, se espera también cobrar una cuota de ingreso. Bueno, el plan es muy ambicioso. Recordemos que tiene una casa para construir una casa de murciélagos, tiene que hacer todo esto. Puedo decirles que tenemos que tener como un 70%, porque parte era como quitar y volver a reconstruir, y entonces son cosas que se han estado cambiando, se han estado quitando. Tenemos que tener unos permisos para poder quitar unos árboles que ya perdieron su vida, digamos, su vida útil, pero que también están poniendo en peligro si entra alguna persona, pues entonces estamos en el proceso de los permisos para poder cortar esos árboles. Aparte de eso también, pues los trámites de una póliza para terceros, porque si bien es cierto van a entrar personas, y entonces tenemos que tener todo eso bien asegurado. Se espera que en diciembre se dé la apertura a esta finca, pues son varios los trabajos previos que se tienen que hacer.